La noticia tomó por sorpresa a los propios ciudadanos de Hachar. Bueno amigos, luego de mucho preguntar, llegamos al establecimiento, un pequeño establecimiento ubicado sobre la ruta 43, a unos 15 kilómetros de la localidad de Hachar. Un trabajo que se hizo con absoluto hermetismo. Habían visto el movimiento, había quedado todo muy en reserva, que no se sabía, no había más noticias. Y como andaban varias perforadoras en la zona haciendo alumbramientos de agua, pasaban por acá y no sabían en qué andaban. Y uno no se imagina lo que puede llegar a ser, y las proporciones, las dimensiones que pueda llegar a tener un descubrimiento de este tipo, porque cambiaría creo yo toda la zona. El establecimiento estaba sin gente y una portera con candado impedía el ingreso de los curiosos. Nos quedamos con las ganas de observar el famoso pozo. De todas maneras, nos vamos sabiendo que debajo de este pasto verde está el oro negro. Desde Hachar, Tacuarembó, Roberto Vasconcellos, TNU Noticias.